Hola, gran día, estamos en un nuevo video. Esta vez vamos a hablar de algo especial, sí, pues realmente quiero darle una proyección grande a este canal, quiero que crezca mucho más y para ello requiero tiempo. Pero no solo tiempo, digamos la verdad, requiero dinero. Pues decidí, como he visto un crecimiento constante en el canal últimamente, quiero meterle más duro, quiero sacar más videos, quiero que ustedes estén más ahí, que aprendan más, que crezcan más como productores, que no sean solo videos de manejo, sino también de conceptos de producción para que ustedes crezcan en este ámbito. Pero, pues como les dije anteriormente, requiero dinero y tiempo. Así que decidí para ello crear algo que se llama Patreon, que es como una página donde ustedes pueden donar. Pero realmente yo no quiero que me regalen nada, nunca ha sido de pedir ni mendigar. Más bien quiero invitarlos a que trabajen conmigo. En esta página, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una pregunta que me pueden hacer sobre producción, la cual yo podré responder. Pero también quiero ofrecerles mis servicios como ingeniero de mezcla y masterización para que así juntos llevemos tu proyecto musical a un nuevo nivel. Quiero que sean unos productores geniales, pero también queremos tener un sonido genial. Y quiero ofrecerles mi servicio, es decir, la mezcla y el mastering. Si quieren solo mezcla se puede, si quieren solo mastering se puede. La idea es aportar algo a precios muy asequibles, con una calidad muy alta, para que ganemos todos. Ustedes me apoyan viendo mi canal con algo de dinero, aquel que lo quiera hacer, aquel que lo pueda hacer. Yo al cambio les daré una mezcla o una masterización, o mezcla y masterización, o también responderé una de sus preguntas. Esto va a servir para que crezca la comunidad, porque yo al tener este ingreso extra, podré hacer que mi canal crezca. ¿Por qué? Porque voy a poder dedicarle más tiempo, no voy a tener que trabajar en otras cosas, sino enfocado en esto, en el estudio 100%. Eso es lo que quiero. También quiero que me traigan su música y que crezcamos todos, poder mejorar eso, poder hacer que esos proyectos de ustedes crezcan, tengan potencia, tengan una proyección comercial, que la excusa nunca sea la calidad. Y yo creo y siento y estoy seguro que les puedo dar eso. Así que por eso cree este Patreon. Todo aquel que me quiera apoyar, todo aquel que quiera ser parte de la familia Real Hits es bienvenido. La idea es que crezcamos los dos. Yo te doy buena música, con buen sonido, tú me das pues algo de dinero, obviamente. Pero no solo eso, a cambio también vas a seguir recibiendo mis tutoriales. Voy a aumentar, quiero mejorar la calidad de los tutoriales, cambiar la cámara por una cámara, por una cámara de verdad. Hacer que todo impacte mucho más, mucho más seguidos videos, no cada semana, cada 15 días, no, sino dos, tres por semana. Que el movimiento en el canal sea constante y que esos videos te ayuden a ti. Para eso necesito crecer. Por eso creé el Patreon y pues me siento un poco incómodo, pero dije yo no quiero mendigar, no, no quiero pedir porque me siento mal. Creo que siempre hay que ganarse las cosas, pero dije más bien puedo decirles sí, donenme, les voy a dar un precio asequible a ustedes, los de YouTube, una ayuda que sea mutua y yo les doy mi trabajo profesional a cambio. Así que todo el que quiera mezclar y masterizar conmigo, ahí están las formas de hacerlo fácilmente por medio de Patreon. Entonces ya saben, espero que podamos trabajar, que sean parte de la familia Real Hits. Gracias a todo aquel que me escuche, que crea que esto es importante y que quiera, que quiera unirse a esto. Que tengan un súper súper sonido en su vida y nos veremos en más videos. All right.